Hola a todos, ya me conocéis, soy la doctora Isabel Mayordomo del Centro YMG. Este vídeo va dirigido a todos aquellos que os gusta la auricoterapia, bien porque sois ya auricoterapeutas o porque os estáis iniciando en este campo. Me he dado cuenta que en los comentarios a los vídeos de auricoterapia que hacemos nosotros, me hacéis muchas preguntas referente a diferentes técnicas de auricoterapia, a las pautas de tratamiento, aspectos técnicos, cómo escoger los puntos para personalizar el tratamiento. Todo esto, aunque he hecho vídeos al respecto, parece que no queda del todo claro. Es lógico, es mucha información. Así pues, os quiero recomendar el libro de auricoterapia. Es el complemento ideal para los vídeos. En este libro no solamente están los mapas de los puntos principales, sino que hay protocolos, pero lo más importante es que están los fundamentos de la auricoterapia. En este libro se explica las técnicas que hay, que son varias técnicas, sus pros y sus contras, y cómo llevar a cabo las pautas del tratamiento. Es decir, es un manual completo, bastante práctico, pero también explica los fundamentos y los porqués, que es el complemento ideal a los vídeos. Este libro tenéis en papel o también en versión electrónica. Abajo en los comentarios y también en la descripción de este vídeo, os voy a poner el enlace para que podáis encontrar estos libros. Y si todavía queréis aprender más de auricoterapia, pues claro, también está el curso superior de auricoterapia, que ya mismo imparto y que atiendo personalmente a cada alumno. Esto ya es miel sobre hojuelas. Pero lo importante y primero que os recomiendo es el libro. Por supuesto el curso, pero por lo menos el libro. Que el libro junto con los vídeos es un material de gran valor. Pues aquí lo tenéis y espero que lo adquiráis. Hasta pronto amigos.